Y seguimos adelante con Noelia Producciones Tus chicas engreídas de tallacaja Y no va a ser Hay solito mentiroso como te veo con la boca Hay ingrato pampinito como te veo con la boca Dime toda la verdad pero no me ocultes nada Dile pues a ella que no podrás olvidarme En Huancayo saludamos para mi pequeña engreída Zumbi Ampul Y para mi amor Elizabeth Guisbe Te lo dice Elisgarra Jaime Ay, 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 su besito Amaba a España Dime, dime, ay, ingrato Dime si te abrazo como yo Dime, dime, ay, ingrato Dime si te abrazo como yo Dime toda la verdad pero no me ocultes nada Dime toda la verdad pero no me ocultes nada Un saludo especial para Johnner, Jorge Flores Y para el solterito más codiciado Eversín, de ver sin cerrabello Por la selva central Sabrecito, ay, ay, ay ¡Ay, solterita, solterita! Mamacita 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 Un retrato has dejado que atormenta más mi vida Un retrato has dejado que atormenta más mi vida ¿De qué me sirve el retrato si no te tengo y ahora? ¿De qué me sirve el retrato si no te tengo y ahora? Mamacita Claro pues, hoy me voy para nunca más volver Porque eres una mentirosa, una traicionera chiquita Mentiroso, yo no soy la mentirosa Tú eres el mentiroso traicionero Ahí dices, cuidadito chica ¿Cómo viendes? Algún día recordar de los besos que yo te di Algún día recordar de los besos que yo te di Por el mentiroso te dejé Yo dejé de amarrarte Por el prisionero llegué Yo dejé de quererte Y seguimos triunfando por la vida Nelson Pérez, su mamá Y Felipe Pérez, su esposa Adelia Severo e hijos Sigamos gozando Con la tonta de solecito, solecito Yes, 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 yes Sabor y calor, calor y sabor Hey, 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 hey Vamos Paulino, Quispe, Huarcaya, por Quillac Javier Javier Viva por Inversiones Viva Javier 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 Javier